ahora está en marcha muy buenas y bienvenidos a otro gameplay de warframe y hoy voy a ver si voy a poner el último efímero ya de los farmables al menos de él tengo todavía pendiente el de pasos de fuego y el de santuario que la verdad me parece a mí que no voy a ir a poner que ya demasiados intentos hice entonces si no me equivoco este es ya es el último que me queda entonces ya le ha ido dando caña yo por mi cuenta en algo que iba a hacer directo y tal pero me puse me puse me puse cuando me quise dar cuenta con frío y tal ella echado unos cuantos intentos la bome la primera justo fue la primera que averigüe de coña y me falta de intentar el segundo la segunda que me dijo que la verdad preferiría que nos fuese esta la segunda más que nada pues si no luego ponte a averiguar la tercera si no me sale esta ahora como la segunda pues ya son tres cuatro cinco las que descarto me quedan tres posibilidades lo prefiero y por cierto ahora que estoy viendo el tema del platino aquí vale es que muchas veces la peña te pone aquí comentario que te llama atención es cuánto platino ya no te dicen nada del vídeo sino cuánto platino a ver cuánto platino esto es que el método rápido es este básicamente vale tened en cuenta porque yo voy vendiendo por mi educados y tal pero más o menos esto es simplemente esto son las partes para que tengo de acuerdo y más o menos ya digo espero que se vean los números pero bueno vale para que os hagáis una idea cuánto platino pues a ver tampoco es tanto porque tampoco es tanto hay gente que sé que tiene mucho más chicos y chicas es palmear y ya está es que no queda otra fisuras fisuras agrietados jugar con el market vale agrietado ya veis que estos son los que tengo tengo ahora 69 de 120 que es lo máximo de capacidad y tened en cuenta pues los que voy vendiendo que pues por ejemplo uno de la gran a mí yo como dan la uso por lo viendo porque se vende muy bien o o demás entonces cuando platino claro lo he planeado vale entonces es como si dijese ese cuánta ferrita pues claro si está farmeando pues cuánta ferrita es que no sé es que lo veo de sentido común que hay cosas que tienen más y tras farmeas bueno aquí ya lo veis que el máximo es este pero a nos poras ferrita restos cinco millones es que es para mí es que no es que no es otra es para mí al final para mí entonces estás con fisuras yo cuando me pongo con fisuras pues suelo aprovechar y si tengo un potenciador de recursos y tal pues me sigue me puedo sacar cien típico vestigios en una me puedo sacar no siempre entonces ahí aprovecho y vuestra pues más fisuras a full casi voy haciendo otras radiantes entonces me hago primero las axis radiantes que son la gente haría suelen dar drops con más pasta y demás y a partir de ahí voy haciendo y voy haciendo y voy haciendo entonces insisto farmear ya está es que no queda otra eso bueno si le quieren meter pasta y demás eso ya a gusto pero el platino es como otro recurso cualquiera en este juego se farmea muy buenas world dark hat bienvenido conclusión para mí no es otra yo es que en este juego es eso el platino para mí es un recurso más entonces se puede farmear muy bien este lo que me gusta este juego es eso que no tienes si no quieres no tienes por qué meterle pasta y puedes tenerlo todo casi todo por supuesto si te sale algo de un pa que tiene un efímero en concreto en concreto o algo pues si no le metes tus 50 pavos de lo que cueste pues te queda así me espero aparte de eso el 90% de las cosas del juego se farmea básicamente a ver esto y me he venido con la plaga estando nivel 5 creo que está nivel 5 nivel 4 a nivel 4 es que simplemente me gusta más la ni gana ya cuando está muy cheto para pegar mapas es la caña pero de uno en uno me gusta más la al contrario la plaga para mi permapa está muy bien pero de uno no me gustará la ni gana no vale pues a ver que me salga el lich y quizás tenga que venir en privado si quiero que me salga así o sí y está bastante cabe a ello lo sé que en principio me tendría que salir bastante seguro que esto de los murmullos nunca he terminado entender bien si es de otros esclavos que te dan un murmullo si es visitando todas las zonas del mapa si es por bichos matados o qué porque hay veces que te hacen la pantalla te salen tres murmullos contados y otras veces que vamos te salen a patadas eso nunca termina de entenderlo bien bien a ver que hasta luego no voy a muy buen ritmo porque creo que llevo dos o tres muertos y está aquí el rescate ya o sea que me lo sé imagino que es que aparezca antes el lich bueno que tiene la barra y así no al menos vamos a romper un par de intentos está sacando la puerta iremos por aquí vale con el otro está el que se ha ido este esto es desde que lo chetaron que no es que no los puedes pegar a mire son un coñazo antes era insta pasabas ahí lo rozabas y estaba muerto y ahora lo de los bob prime bueno es que el arma aparecerá como la bob prime son un coñazo mucho cuidado para que empiezan a estunear todo el rato no venido a veces a este mapa pero es que creo que es lo que más venido pero con diferencia ahora el sabotaje siempre ha estado muy bien es rápido para fisuras el rescate es rápido el la captura rápido las termina rápido tiene un montonazo de misiones que son muy rápidas sobre todo el sabotaje aparte del de del de europa que es para mí es el sabotaje más rápido del juego segundo para mí es este es el de ceres al menos el bueno porque hay dos variantes y nada que no aparece muy muy esto no no entiendo esto pero del tema muy bien me tiene descolocado no nunca entendía tampoco la verdad que nunca lo busca es como hay veces que te deja repetir el mapa otras veces que no me da la sensación digo lo mismo es que no he matado a todos los murmullos y por eso me deja repetir pero no es usando no sé tampoco de que depende que te deje repetir una captura o no es que en este juego 8 o investigas hay lo que no está escrito a ver qué hago entonces me voy solo es que creo que no está recientemente cabreado como para decirme sale sí o sí está más de la mitad pero que por cierto no me lo voy a quedar había pensado si fuese más sí pero es que la chaco precisamente la tengo con un 59 lo que tendría que hacer es la verdad es irme a por una chaco eléctrica que la que tengo de radiación y ya está luego fusionar las algo que no entiendo por qué la gente no usa mucho al chaco pero a mí personalmente me gusta y creo que reparte bastante bien esto que es su usurpación si ahora 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 mismo voy a la usurpación en eso estaba pensando que hubiera una usurpación hoy aquí tengo ganas sabotaje sabotaje suele ser bastante larga me parece a molmollo ganas para do venía pues a ver y supongo tienen que salir ahora más que acaban salido los los líquidos digo yo que en el futuro saldrán los líquidos con armas nuevas habla y su igual con los primeros nuevos que esta vez voy a pasar de en su momento así que a quiero el efímero de frío pues iba buscando el arma con el frío y tal pero ahora que te deja elegir el arma que quieres ya está todo ese eléctrico y y pasando a lo de los efímeros pues si está bien pero sabiendo más que son tradables y todo me parece bien y si no pues se va a hacer por la parte del eléctrico y el de fuego la verdad es que los otros no me llaman excesivamente la atención es tenerlo por tenerlo no sé es que los arcanos arrancó tres o no pero entonces estamos fácil para sacar toda la gana rango 5 ese es el mío me que es el mío y me acuerdo cómo se llama la verdad el mío se para bueno no vale de caña prefiero que no sea buena así en la tercera ya la sé me aparecía como podría que me aparecía ese como un murmullo como aquí el compi estoy bastante seguro a lo mejor a lo mejor el elio es lo que he visto ahí rojo vale a ver esto no sé por qué siempre vengo por aquí ojira manía de entrar por aquí abajo y realmente por leer por otro lado tampoco no es lento pero siempre manía a ver el otro hackeo ya no presta en ella vale crees que querían quitar las casas de avión y gas no sé no sé de eso no le he llegado sí que leí que van a enfear el agujero del vacío y demás la duración la van a bajar a menos de la mitad que lo cual para mí eso es cargárselo directamente aumentan en el rango de atracción no la velocidad de atracción creo que era lo que aumentaban pero bajan la duración entonces pues vale básicamente se cargan agujero del vacío ya está más que nada porque es un skill que es un 100 de energía entonces a no ser que cojan y metan cuando metan lo del skill de comandante dejen poner a un lich ahí en la forja para que esté 24 7 riendo de la forja pues ya miras tú el coñazo sabes que no he leído por qué pero me imagino que es como todo el mundo para medias con el agujero del vacío nos tenemos que cargar agujero del vacío no puede ser que todo mismo useis la misma aviónica oye estamos locos o que pero como tampoco es novedad eso no a ver lo de las casas hay yo dudo que lo quiten aparte no tendría no tendría sentido lo de las casas es lo más parecido a lo que está ahora de los mod normales de bronce de plata oro el prime si lo quitan básicamente es que no sé yo no no lo veo sentido eso que es confuso y poco sube es que son cuatro son 40 no eran 20 30 40 o algo así en 20 30 40 me parece al menos antes vale parte positiva que ya sé el último bueno el último es este entonces saber cuál he usado hasta ahora a ver la gota este que ya sé yo cómo me refiero el reloj y el circo vale vale no sé que me falta el ojo el ris y el loco no o sea eehh 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 estoy entre el sata y el loco se 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 a ver me ha bajado cierto que hasta que este rango 5 nos no ha ahora saca la artillería pesada para mi al menos que es da ni gana y en cuanto a daño hoy ni si queremos el daño de este tio impacto, esto es viral, creo y toxina el símbolo del viral y el corrosivo siempre los he confundido si es viral y otro es toxina si toxina el gas era como una máscara o algo así, una calavera con máscara puede ser bueno, aquí no puedo verlo ah, bueno, claro, yo es que la interfaz vengo con la de serie, pensé en cambiarme la lo que pasa es que no sé, al final no lo hice bueno, pues a ver, hay un sabotaje por ahí empezado uh, escuadrones 2 ah, no, esto es esto bah, que le queda un minuto, que le queda un minuto que le queda un minuto que le queda un minuto 30 segundos que este justo ahora es la distracción oh, minuto y medio buena, buena supervivencia ahí, 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 ahí me habéis parmeado todo muy bien, ¿verdad? ahí, ahí os veo ahí os veo ahí os veo ahí os veo, mira, mira el círculo sin hacer nada ya tengo el círculo medio lleno me encantan las supervivencias al menos cuando nada se empiece yo que las empiezo en otros me encanta la supervivencia ya si me aparece el bicho y me termina de subir el círculo bah, niquelado aunque bueno, ahora tengo que cablearlo, claro esa es otra es que no me he puesto ni lo de vida aquí me encanta el combo de la Nikana no sé, yo precisamente lo de las avionicas lo veía bien en el Ray Jack no es una cosa que diga uuuh, esto no, no, ahí lo veo muy bien el estilo que habían hecho pero bueno lo que sí que he hecho de menos, por ejemplo pues son cosas como el hecho de que las aviones las tácticas de batalla que al menos no sé, lo mismo me he tenido en algún par si no me fijé pero en su día no hay no te puedes poner un acceso directo pues para decir oye, que mira que el 1 de la táctica me lo pongo yo que sé en la G el 2 en la H y el 3 de táctica en la J ¿sabes? y que puedas utilizarlo sin abrir el menú eso lo he hecho mucho de menos eso me gustaría que estuviese imagina algo que es un poco coñazo él tiene que abrir la L no sé qué luego por ejemplo cuando estás de piloto y estás de ingen... utilizas el... el skill de reparar a distancia el 10 del... del ingeniero, ¿no? el del último skill reparas a distancia la brecha y luego se te bugea la... se te bugean los skills no... no puedes tirar agujeros el vacío ni nada de eso las tienes bugeadas entonces hasta que no pasa X tiempo no se te bugea entonces yo esas cosas por ejemplo pues sí me gustaría verlo precisamente el tema de la aviónica lo veo muy bien te puedes conseguir las más sencillitas y... no está luego las machetas pues te toca farmear o te toca tal pero al menos puedes ir tirando y utilizar... ostras, pues mira utilizo la vital que no son las mejores pero más o menos yo que sé me dan para ir tirando así que últimamente el death stream es que no no lo veo porque... es que por la general las horas que los hacen no me ponga a verlo a ver... defensa rescate captura ¿no hay alguna subvencia por ahí que me ayude completar el círculo? estaría muy bien llenar el círculo antes de que me aparezca el tío fuego cruzado exterminio exterminio ¿está todo con exterminio? voy a quitar esta que luego lo del fuego cruzado siempre me confunde me ha quedado y hay que pensar digo, ostras digo, a ver si con un poco de suerte coge al primer intento ¡pum! torrando me sabes y lo averiguo pero va a ser que no pues está muy bien y sigo teniendo una duda si con el film anterior el... la persona que me lo vendió me troleó cuando le dije lo del orden si sabía el orden si me troleó se equivocó o es que simplemente cambia de uno para otro ahí tengo yo mi curiosidad vale, que si me quise trolear no sé igualmente tenía que probar entonces vale me la comí con patatas pero tampoco me afectó porque tenía que probar una u otra entonces probé la que me dijo él y... o ella y ya está pero vaya no sé por qué no me dejó hacer el doble salto no es el mío ¿verdad? no el mío rango a 5 a ver estate aquí quieto niño uh pineto de cuba vamos vamos aciértalo que me dan más cuba aciértalo tú puedes oh y lo ha acertado lo ha acertado qué máquina tú a nivel 3 se le ha quitado este de encima enhorabuena eeeeh y esto está bugado desde el primer día que cuando tal ves ahí las dos marcas bueno ahora desapareció pero el listo lo marca con dos marcas como si hubiese ahí un el list y un un volmullo normal un esclavo de esos bueno eso luego hicieron así en la posta que también puede ser 160 enemigos no me había fijado me había borrado y estamos en el planeta más bajo de aquí el sistema este sistema de arion se llama no sé seguro no me había borrado la no lo no 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 bueno porque no 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 hay no 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 Se le adoro esta katana, la adoro, bueno hasta el día que me enerfeé más el rifle aún de lo que me enerfearon, me lo bajaron de rango 5 a 4, ¿por qué? Si no la usa nadie la enerkan la dragon, pero nadie, la gente suele usar las prime y tal, la dragon es que no la utiliza nadie, ¿por qué me la tuvieron que enerfear? Si supone que el tema de disposición es que cuanto más gente lo usa, más te lo enerfeamos No veo a nadie nunca con la enerkan a dragon, que me enerfeé la creepa, flaga y eso, que también me fastidia, pero vale, me enerkan a dragon, es como si utilizase landfish prime, ¿para qué me vas a enerfear esa si no la utiliza nadie, a quién ves con un landfish prime? Qué mala gente, qué mala gente Es que me han enerfeado bastante, que se notó el cambio del 5 al 4 Qué pasa de cadenas, qué pedazo de rango que tengo, esto es que ni igloo, ¿eh? Si fuese igloo tendría que entrar a rastras y no sé si aún así sí quepo Aunque jodería que yo tenía menos rango, la veo muy grande Y ahora se me activa el gato, ya me diré, se podía haber activado con el otro gano el cuba, pero bueno El gato este, macho, para la suerte Más caprichoso con el tema suerte, se activa cuando, cuando lo necesitas, básicamente Y el otro, ¿qué hace? Está por ahí explorando No sé, ni lo veía en el mapa 600 de cuba casi me ha robado A ver, róbame créditos Pero no me robes cuba, mamusete Que bueno, ahora uno devuelve, pero Bueno, el anterior sí que Me robó, pero vamos Lo que no está escrito en cuba, en endo, estatuas De todo Vale, a ver Un segundito Vale A ver Pereza Todavía no conozco el segundo ¿Cuánto me ha quedado para llenarlo? Bueno, me ha quedado poquito A ver Si son 40 Estos son ¿Qué quiere estar quieto? Eh, 20 T 10 Son menos de 40, ¿no? Si no, teóricamente con 10 Es que si está aquí ¿Qué quiere ser aquí del círculo? 5 En teoría con unos 3 No, a mí me extraña que con 3 No, no, no Estos son Estos son más de 40 Me extraña Vale Eh Claro, es que si me interesa llenar el círculo Si me interesa llenar el círculo Para no tener que hacer más intentos Para no tener que hacer más intentos Plan B Tengo un exterminio por aquí Tengo un rescate Aquí hay una captura Captura O me voy a hacer en capturas Quizás Terminio A ver Eh Son invitados Sí Vale Voy a ver si me saco los murmullos Así me averiguo ya el segundo Y luego pues Yo qué sé Me pongo a hacer capturas o algo Hasta que me aparezca Y esto lo hago empleado más que nada Porque Si me aparece no lo voy a matar Entonces, claro Eso para el resto es un problema Porque hasta que no matas el tuyo O hasta que no lo quitas en medio No aparece No No aparece el de otra persona No hay posibilidad de que aparezca el de otra Te prefiero hacer un pibao Así no molesto a nadie Yo voy a por mis murmullos Que me aparece Pues Paso de él Bueno, más que pasar de él Lo mareo Lo llevo a una zona con bichos Y dejo que lo vaya convirtiendo Hasta que llene el círculo Cuando llene el círculo Pues me piro y ya está Sin más Al menos así es como lo hacía antes Espero que no le hayan cambiado Esa metodología Más que nada Que no le baje el cabreo Y eso que es lo que más me fastidiaría A ver, atrás tengo un círculo No, era de este ¿Cómo se llama? Esclavo de un... Esclavo, vamos A ver, llevo dos Al principio con otros tres Este nivel Las torretas ya empiezan a repartir En poca broma Ahora ni me acuerdo Con que tenía puesto Y ahora No ni gana Creo que al final Le cambié Le puse Tengo puesto corrosivo Tengo fuego y frío Aunque viral me iba muy bien Viral y calor Creo que no lo tenía puesto Me iba de coña Lo que se lo cambié No sé por qué se lo cambié Ahora Creo que para el toma De la interrupción De Lua La de Cabeza en Corpus Que frío va bien Más que nada Porque lo rentiza Pero ¿Dónde está? Romerales A ver Si Sin par En principio No más No creo Ya está Ya lleno el círculo A ver Contigo lleno el círculo Y Bueno Ahora que aquí Me digo ¿En serio? Vaya Contrariedad Y a mí me parece el bicho Madre que Claro No es que voy a pasar de él Es que no me interesa Es que sí A ver Podría ser justo La El mod que tengo puesto Sí Pero lo que me fastidia Es que se baje el cabreo Ah Ya ha venido una Ha venido un De este cubo A ayudarme Vale Con esto ya está A tope, ¿no? Sí A tope Es que si me dijese ¿No? Si me dijese Oye, pues mira Por ahí date esta Te ha tocado El de bloquear el círculo Pero es que no te lo dice No, ¿verdad? No Claro Sin saberlo Son tres Los posibles Que van ahí Paso de jugármela Porque está cerrado Oh, estrellita ¿El link me ha estado siguiendo? Ah, no, es el Vale El que ha venido a ayudarme En teoría Bueno, el que ha venido a ayudarme Entre comillas Porque tampoco es que sirva de mucha ayuda Vale, 77 Y esto ya cabré con ellos Por si me dan reliquia Más que nada Que bienvenida sean Ah, que ese no me ha dado Y este ¿Qué? ¿Qué me das reliquia? Por favor, please Sí Oh, nice Vale Uy, arreglao Arreglao Y ahora Llegar a mirar No, no La arregla que tenías Era la buena No sé si Lo podrías haber hecho ahora A ver Y Lock Ostras Había puesto el ojo Y digo O el ojo O lock Pero yo juraría Que tenía puesto el ojo Efectivamente O sea, si hubiese fallado Y lo que más me fastidia Es porque Que creo que a nivel 5 Ya no le baja el cabreo Pero creo No estoy seguro Entonces Es que no me la quiero jugar Lock Vale En estas 6 Hay algunas que Tengo bastantes De otras Estas 5 Es que siempre que voy A hacer Requiem Me acabo cogiendo Los aletados Vale Entonces Más seguro Vale Es la lock La lock está puesta aquí La bomb está bien Esta le he intentado La combinación ya es esta La en teoría la tengo bien puesta Vale Pues al lío Entonces Esto ya Ahora ya lo hago en abierto Lo siguiente sería ir en cerrado Pero si voy en cerrado Voy a pasar 3 pueblos De los De los esclavos Entonces voy en abierto Y así Si no los mato yo Los mata otro Y así Si sale reliquia Pues vuelvo para atrás A cogerla Y si no Pues nada Lo malo es eso Cuando ya tienes Todos los círculos Aparte de las reliquias Es que no No hay un porqué De decir Para que voy a matar Esclavos Si no me va a subir Más el círculo No Supongo que afecta A la hora del cabreo Supongo No estoy seguro Vale Y curación Vale A ver El mío se llamaba No sé qué Inn Puede ser Qué nivel Esa Me había parecido Que me moría muy rápido El otro Vale Pesaos esto Macho Cuenta metros Cuenta metros Cuenta metros ¿Dónde está el dron Ese que A ver cuánto le sube El cabreo En principio Hemos matado Solo dos o tres Esclavos Me derecho Como titular De este sector Pero si tienes Miriam se ocupa Casi todos los planetas Vamos Así que no me puedo mover Yo por este universo Sin que sea tu sector Sin que sea tu sector O lo menos el vacío Y el de relicto Una fortaleza Cueva Sí porque hasta 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 luego A coger A ver cuánto ha subido No ha subido A pena Entonces sí que va Con los murmullos Cuanto van murmullos Con matos mejor A ver Sigue estando Esta captura ¿Verdad? Vale Plan B Son invitados A ver si así Me lo quito Allá de encima Todo para un es primero Que se lo voy a poner El frost Ya está Se han sacado El frost va a ser El único que lo coja ¿Y el frost no lo cojo? Porque es que no lo cojo Nunca Me voy a llamar warfen Pero No Tengo que decir Que no me termina De gustar La cúpula Del frost Por el hecho Que si estás dentro Pues vale Pueden disparar para afuera Para todos lados Los de fuera No te pueden disparar a ti Pero claro Si estás en la otra parte De la cúpula La cúpula no se atraviesa Entonces La cúpula Yo que no me suelo estar quieto En el mismo lado Que me suelo estar moviendo Para mí es bastante coñazo Que haya cúpulas por ahí Entre lo que tardo En cambiar de arco Y todo Creo que mejor Es pasarla con el operador Y ya está Las zonas esas A ver Y voy así Tomando mi tiempo Porque Para darle Al otro tiempo A que salga Al principio Imagino que será Como tema Stalker Y demás Que es Más o menos Creo que Los cinco primeros minutos De la misión Hay posibilidad De que salga O algo así No, no, no Me mata Me mata Me mata Me mata Es que Es que Qué asco de torretas Tú Qué asco de torretas Macho Qué rotas Están las torretas Tú Mira que la cola La tengo con vida Y armadura Y a full Espera Ah, que no lo capturaba Encima Vaya Contrariedad Ahora Antigua usanza Operador invisible Ahora Dispárame Dispárame Torreta ¿Qué? Estoy aquí Vaya Vaya Que la salida Está por ahí Reliquias Reliquias Quiero reliquias Lo que me parece a mí Que el otro Se ha gritado Voy a dejar de hacerlo Porque es un Coñazo Y más que si cambian El tema de rayas O ponen misión nueva O lo que sea Como Supongo que volveré A hacerlo Más a menudo Haría una de las Posibles recompensas De misiones Tres Tres agritados Y cuando me puse Con cincuenta y pico Fue simplemente Haciendo Haciendo eso Misiones En realidad Ya está Rikas Rikin Creo que Hice en su momento Para el tema De los mods Alguna Y ya está A ver Eh Lich ¿Apareces o no apareces? A ver Ya sé Que Para el negocio No es bueno Que te mate Pero para mi cartera Sí Entonces No sé Aquí cada uno Miramos por Por lo nuestro ¿Qué? No sé dónde Me ha mandado Aparece Seguro No sé No sé No sé Quiero dar un paseo Por aquí Bueno Si no quieres venir No vengas Al menos supongo que ahora estará un poco más cabreado A ver, para la siguiente Jurería que me estamos prestando más este Que el último que hice para el otro efímero Además bastante más A ver Es que por cierto, la captura la he hecho dos veces No sé La verdad que cuando me toca repetir La captura suelo pasar bastante menos lo que repito A ver, me voy a quitar Aquí tenía una captura creo, ¿verdad? Sí, me voy a quitar esta de encima Casi en este planeta Bueno, creo que le queda un rescate y poco más Lo quito ya Ceres la verdad es que no me gusta mucho Creo que hay una supervivencia Que no siempre me toca con el tema Ritz Y luego son interpretaciones Usurpaciones Defensa Defensa móviles Es un coñazo De mucho cuidado Mira, ahora tengo lo de afinidad Y doble drop ¿Pana? Porque, bueno Algunas celular aquí Tampoco la verdad es que ya no me hace falta Mucha celular ahora Ahí se va No huyas Que es peor Que es peor Manolo No huyas A ver A ver Reliquia No, pérdida de tiempo Aquí ya es O reliquia o pérdida de tiempo Básicamente No No hay más Mira que en esta configuración Creo que me puse el de Grecia Arcana Pero no Si yo Grecia Arcana No sé No lo veo tan lodo Como De la gente Está bien Porque sí Para no tener que estar preocupándote mucho del tema de vida Pero Vaya Me he tropezado ¿Habéis visto mis lentillas por aquí? Y 100 metros Pues No tiene pinta Que me vaya a salir el de Grecia Y he matado muy pocos Bulmullos Buena 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 el sistema que es el último porque luego ya para chetar el alma por qué me deja repetir bueno repito se va cabreando me sacaría casi nada pues mira a ver si hay una experiencia o algo que ahí si o si me estoy 5 minutos y ya está luego yo que ahí saldrá buenas tardes una reliquia por favor vaya francia mira los gatos que a mi se lo pasan he congelado el cadáver del licho que no creo que me queden muchos más al menos si sigue siendo lo de creo que eran 10 sin contar los que luego puede ser que convierta me parece si sale el bicho todo es un cansino no tengo ganas de jugar contigo a ver paso por favor paso 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 ya está ahí el del bastón ya está ahí el del bastón no se hagan si no no se hagan si no al final tengo que sacar el arco entonces no se hagan si no ya está es lo que quería lo que quería vale Ninguno más Vale Lich, seguro que no quieres venir ¿Cómo te llamabas? Juan José Eh... Un... Eh... Pedro Vale, Pedro No, bueno, Pedro Porque como te voy a decir El nombre correcto Cada vez me dicen la misma frase Aunque bueno Mejor esa cara de Payday de tax ¿No? Algo así Y luego confirmado Que estoy tardando más Que con el otro Pero vamos Sin dudar Un solo segundo ¿En serio Si no tienen La captura esta? Está bugueado A ver Levante Sabotaje Defensa Eurasia 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 Exterminia Espionaje A ver si me sale aquí en... ¿Qué es esto? Venus Ah, es un rescate Curioso Captura Defensa Este es el minio Lo hemos hecho antes Vale, voy a hacer la captura Esta Y si no lo he hecho en abierto Y si no lo he hecho en abierto Que ya estará bastante cabreado El rescate sí que quiero hacerlo en abierto Porque como me tengo que preocupar El del rehen y al mismo tiempo de matar El bicho es un coñazo Ahora mira que estoy solo Que está el bicho ahí Bastante cabreado Y no quiere salir Es que ese no sé No sé qué depende Lo mismo es como el Stalker Que en teoría es Cada X tiempo Hasta el minuto tal Hay un tanto por ciento De posibilidades De que te aparezca Que si no me equivoco Eso del Stalker También iba con... Estras, claro Pues si se basa En lo mismo que el Stalker En el Stalker O en los Tech Rusta En ese tipo Creo que se basaba Para el porcentaje de aparecer En cuánta gente tenía La marca de la... ¿Quieres dejar de saltar? Me está mareando ¿Dónde ha ido? Aquí Afectaba cuánta gente Tenía la marca de la muerte Entonces todos en la party Tenían el... Los cuatro personas Tenían la marca de la muerte Entonces las posibilidades Eran mucho mayores Pues que solo la tenía uno En ese grupo de personas Me suena que en su momento Cuando leí Era algo así Digo me suena porque A ver Tampoco No es lo que Si, si Pongo la mano No fuego No Pero me suena que Era algo por el estilo Más que nada Porque yo con el Stalker No lo buscaba Pero si que Iba buscando Creo que la... Una pieza de algo De los 3 Krustach Me van a matar ¿Verdad? ¿La es el Krustach O el Zanuka? Creo que la de los 3 Krustach Si la... Se me suena que sea Una de escudito ¿Lo estoy capturando? No A ver Otro murmullo ¿Por dónde? Por... Vale Por abajo No verás Como están poniendo Tú, sí Tú, tú Eres el que me estás Tocando la moral Vaya Uy Era broma Era broma Era bromita No me acordaba Que no tenía puesto Lo de vigor ¿Qué haces aquí? A ver Agachado Así Mirándolo a pared No sé No sé Lo que estaría haciendo Hombre Compadre Muy buenas No No me congeles Troll No me congeles Y esto lo han bajado Mucho la duración Esto No me lo leí yo En algún pase Pero La primera Era 40 segundos Que tenía tiempo suficiente Para matarlo Es que Ah, que directamente Vale Se acaban Vale Directamente Ya es que no lo hago Apenas nada A ver Si te ralentizo No se me ha ido No se me ha ido Con un camionero De las habilidades De esta gente Ah, espérate Que está muerto No En serio Estás muy cansino Es que no No aguanta directamente Ya nada La cadena Al 2 Ostras Que manera de cargarse La cora A ver Estaba rotilla La cora Para hacer esto Pero Tampoco la leche Sabes Que O tenías mucho poder De ataque O Si no estaba complicado En los 40 segundos Eso Quitas las 3 Siendo nivel 5 Pero luego Aunque sea Tenías un Es que otra vez Me ha congelado ¿Qué haces? Si no estoy ahí No estoy ahí ¿A qué juegas? Estoy aquí fuera Estoy viendo Como lanzas mi cadáver A ver ¿Dónde estás? Me está llenando Esto de De bichejos Y me estoy perdiendo No, se me mata Ahora Muere Vale Pues Convertir Venga A tu casa Bueno Ahora Me estudias El curso De Ingeniería Vale Que tú Serás el encargado De De reparaciones En la nave Vale ¿Me das una reliquia De creída? No Vaya Oh Lich Pues Si, si Vamos a cargarse La cola Es que entonces Es 10 segundos La primera vez Y ya está Se han sacado Pues Bien El primero De frío vengativo Que es por lo que venía Dame 400 de cuba Cuatro esencias Vitus Otra esencia Por aquí Y ya está Porque esto La verdad es que Me está sin cuidado Ahora Pues bueno A ver Voy a asegurarme Que esto lo tenga Entonces Por la configuración Esta elite Ya se me ha ido Un poco El traste A ver Frost 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 Prime A ver Frost Que no te cojo Para nada Y aún así Te he buscado Un efímero Todo chulo Para ti Esta está Aquí Aunque bueno El de pasos congelantes Le va bastante Bien Esto es claro Es que no me he acordado Que tenía el de pasos congelantes A ver Apariencia Acesorios Frío vengativo Hombre Este es más Suyo Hombre R41 Bienvenido Merci por el foro Si este Está más Chulo Para Frost Bueno Luego Muchas veces Es que hay veces Que no se distinguen Dos de los Estos Pero me da Lo mismo Que la gente No distinga Pero al menos Que lo vea yo Si Este está chulo Lo de pasos congelantes También está bastante bien Y aquí Ya como al Frost No le pongo Ningún Ningún Compañero en concreto Me da lo mismo Pero A estos A estos no vi Si se le podía poner También los efímeros También se puede poner Los efímeros A los robots Estos Que estos robots Es una pena Es lo que Parecían de los más úteres Al principio Y No valen Dena Pero De nada No Pues Es más Es más Es que mira que mi pie Digo Ostras Pues Tengo las Sacando las piernas Nuevas Y tal Digo Ah Pues mira Parece que le van a dar Algo de caña A los robots Pero No Es algo de lo que No le han prestado Más atención Está el esmeta Y ya está El esmeta Helios Y la alza Es Básicamente lo único Que les damos Muy bien Y tú que tal R41 Chuz Joder macho Hay que hacer un master Para decir tu nombre Estábamos con el efímero Pero que vamos Ya Ya está Ahora lo que me faltaría Es Una de dos O cheto el Brahma O termino de chetar este Es que esto en teoría Leí que En el resumen del death stream Que puse en el foro Claro Y ahora no me interesa cambiar Eléctrico Porque no me va a salir Un eléctrico de 60 Entonces yo si lo cambio Ahora a eléctrico Las formas Bueno Las formas no estoy seguro Pero el reactor Y todo eso El catalizador Perdón Se me va al traste Pero leí que en teoría Si va a poder Que van a tocarlo De La fusión esta de Valencia Entonces lo mismo Si que me interesaría Conseguir un chakra eléctrico Para luego fusionarlo Por muy bajo que sea El chakra eléctrico Se me va a ir ya El 60 con esto Ah Raichu Cierto Vale Cierto Que la 4 puede ser Una Si 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 Muchas veces Vale Ya Me he visto Mía culpa Eso Cheto el Brahma Que el Brahma Si que lo tengo Bastante no Pasa que Entrar Salir Entrar Salir A ver Voy a hacer Un par de Intentos Ya puedo dejar El Lichang Que sea Ya Esto Con que iba Yo para Creo que iba Con el Ignis El Ball Y ya está Me parece Vamos a buscarlo Creo que sí Vale Si la configuración Es esta Ya está La despedido Me falta un mod Será este Supongo Fuerza Eficiencia Es este 32 Si era este Creo que era este Si A ver Es No sé Es por temer Aquí por ejemplo Tengo al Que lo utilizaba Antes Creo que era Para el tema De Symaris Y aquí tengo Ah no Le cambié No sé por qué Le cambié El Inaro Este La configuración Esta de Inaro Full Correr Era Inaro Lewis Pero bueno Es Una de mis tonterías Pero con el boss No sé Me hizo más gracia Speedy González Que ni me acuerdo De Speedy González Me suena a eso De correr y tal Pero si soy sincero Ni me acuerdo Suena que era algo De Cree O de cuando No sé Buenas For Dark Head Bienvenido No sé si tú te acuerdas Raichu Es que no Me acuerdo de algo De cuando era chico Pero no Eso y que lo relaciono Con correr No Nada más Pero no me acuerdo Como tal Porque de quien era Ni nada Una rata Caricatura Ostra Puede ser Puede ser Ya te digo No Es que estoy en blanco Hay veces que sí Que lo tengo que ir A punta lengua No, no Esta vez No sé por qué Pero vamos Si que me acuerdo De eso Que era algo Relacionado Con correr Y mucho Vale Pues aquí ya Sin más Hasta que salte Ya tenía que haber saltado Esto ¿Por qué no Parpar Ahora Vale Si no me equivoco Ya tendría que saltar ¿Por qué no salta? Ahí está Y otra cosa Va a conseguir Va a ser conseguir El Brahma Porque en su momento Me costó Que me saliese Vamos Murphy Ahora es cuando vienes Y para dejarme mal Me salga la primera Y con un 60% O algo así Ahora es cuando me tienes Que dejar mal Murphy Y Vaya Contrariedad Vale Pues Ahora En donde juego En PC Si te refieres A la plataforma Vamos En PC Y es que Play Creo que me quedé En la 2 Me parece Que fue Ahora que le pego Mucha caña Fue a la 1 La 2 Me parece Que si Que me suena Que la llegué A tener Pero Ya está Ahí me quedé Yo con las Consolas Me agarraron La xbox Y Apenas La llegué A tocar No Es que Consolas En si No Más que era Porque los juegos De PC Son mucho más baratos Y todo Es que Lo de la play Ostras Yo me acuerdo Al menos Cuando Yo jugaba la play Es que eran 60 pavos Mimimos A ver No se que decís Es pirata Blablabla Pero 60 pavos Que nice Y en cambio Te veía Lo de PC No 10 euros Ok Sabes La PS1 Con el Metal El Metal Gear Para mi Un clásico Mira que Yo no soy Mucho de juegos Así Pero el Metal Gear Le pegué yo Una caña Al Metal Gear Me encantaba Todo el Metal Gear Snake Ahí Con la voz Esa Cuando morían De Snake Snake Era muy bueno El Metal Gear Hombre Merci por el follow Crack Crack Merci por el follow Crack Eres un crack Pero si si El Metal Gear Aunque Sinceramente El juego Que me ha disfrutado De la play Que Incluso Me pillé Las pistolas Y tal Era el Esto no se ni Para que estoy Yendo Para esta El Ostras El Time Crisis Time Crisis Que me pillé Incluso Las pipas Y me lo pillé Porque me acuerdo Que era la época Que iba Lo típico De la isla Fantasía Y tal Que es un parque Acuático De atracciones Y siempre Siempre que iba En la fantasía Me tiraba Como un par de horas Mínimo Ya por la tarde Antes de irnos Y tal En el sarro Creativo Que había Y ahí Estaba En crisis Me encantaba Ese juego Estaba Provincialísimo Y era esto En pantalla grande Con la pipa Sabes Que vas apuntando Y tal Le dabas al pedal Y te agachabas Y demás Ese Como disfruto Ese juego Pero como un niño Me pasa Que con la pistola Que me compré Era distinto Porque claro Sin el pedal No es lo mismo Pero bueno Aún así Que caña Porque para la PS Me acuerdo Que era el Hostia El del bicho Este Que era de Steerone Sonic Por así decirlo El Crash Bandicoot El Crash Bandicoot Ahí sí Ese también me pega Un apriciado De la leche Ese sí que juraría Que era la PS El que lo juega La PS Puede ser también No me acuerdo Pero está en crisis Buah Como disfrutaba Va a ser el juego No hay otros juegos Por ejemplo Con un amigo Él disfrutaba mucho Pero era más viéndolo Que otra cosa Tampoco No estaba mucho El tema ese de YouTube Y tal Bueno Recién estaba comentando Y no he prestado mucha atención Pero va a ser Con un amigo Siempre iba A ver como jugaba Él al Resident Evil Y me encantaba Resident Evil Pero ver como lo jugaba Él Porque encima El chaval Era un crack Y siempre había oscuras Y tal Y me encantaba Pero jugarlo yo Nunca lo iba a jugar No No porque me dice Caguele ni nada Si no No sé Y por cierto Yo estoy aquí Desprendizando Cuba Que me estoy acordando ahora Que este bicho Da en Cuba Y más Veniendo con el bol Ahora vi que sacaron Los remasterizados Mira me lo ponen Otra vez delante Si si Ahora cojo la Tomcore Sobre todo la Tomcore Mira por la Comte la pillo Pero la Tomcore Ahora Pónmelo delante De nuevo Que lo mismo lo cojo Cambio de opinión Y lo cojo Vaya Ya me salió Que pena Estaba ahí ahí Pensando Digo Ostras Tengo que cogerme la Tomcore Con eléctrico Que es lo más útil Si si La Tomcore La buena Tomcore Que pasada la Tomcore Yo hace poco Ahora lo que tengo entendido Salió el 3 El 3 remasterizado Y la verdad Que estoy echando Un vistazo Al En el canal este Del Vegeta Que a mi chavales Me encanta Como juega Los juegos De ese estilo Y Está Yo me acuerdo Ya te digo que Yo no lo iba a jugar Lo Resident Evil Lo jugaba El colega Ahí en su casa Y yo pues Se iría a ir y tal Pero ostras Si que más o menos Tengo ahí los recuerdos De los gráficos De cuando lo jugaba Él Y nada que ver Un juego totalmente nuevo Que pasada Es que eso Lo ve alguien ahora Que está acostumbrado A los gráficos de ahora Ve el 3 de antes Y dice Pero Es que es esto Es que Que me estás poniendo Todo aquí Que pasada De gráficos Un juego nuevo Es que totalmente Lo han hecho Nuevo Cuando tú Nunca lo termina No sé A mí tampoco se me da Así en con pulles Y tal Tampoco se me da Excesivamente bien Pero como lo disfruto Sabes me da lo mismo Que se me dé Mejor o peor Es como por ejemplo Lo de Sherlock Holmes Y tal Ya te digo No es que se me dé bien Ni pulles Ni investigación Ni nada Pero es un juego Que disfruto mucho Y me da lo mismo Sabes No me rayo Ni nada Por el estilo Lo disfruto jugando Es que total Es eso Un juego No sé Si te dé bien O no Con que lo disfrutes Es que por eso Hago mucho cachondeo Con esto Que está tan de moda Y que hay gente Que se siente Súper ofendida Con el tema De noob Que te llamen noob ¿De qué vas llamándome noob? Me da exactamente Igual Que me llames No me llames No me llames Si yo disfruto El juego Tú me puedes llamar Como quieras Pro de la vida También es curioso Hay gente que te llama noob Y dice Vale Tú imagino entonces Que eres el pro Vale Tú Si hay un ranking Realmente en este juego Que juraría que lo hay Tú siempre estás el primero ¿No? Para llamar al resto noob O si estás en el puesto 57 Y hay alguien en el 58 Ya para ti es un noob Porque claro Está por debajo Lo tengo ahí pendiente Ya lo tengo descargado El de aquí Menes y castigos Yo tengo que pegarle caña Porque el de los servers No Ha podido conmigo No Demasiás psicodérico Para mi gusto Cuando un juego te quedas todo el rato Con ¿Qué? Con ¿Qué está pasando? ¿Qué? Y tu nunca expresión Siempre es ¿Qué? No 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 Juego más raro No digo que esté mal Pero raro Raro Ahí lo tenemos A ver Y en una de estas Lo voy a capturar sin querer Porque lo estoy viendo venir Que voy a coger Y sin querer lo voy a capturar Y por eso vengo con Linus Y no quiero matarlo a melee también Porque no sería la primera vez Que lo capturo sin querer Kraken Vaya Puesto estaba ahí Entre mi top 20 Pues estaba ahí en el top En la posición 21 De cosas que no quería Es que lo que tendría que mirarme Por ejemplo La Brack La Brack no estaría Además tampoco A cogerla Voy a mirarme ahora La Brack y la Anu Por ver como las tengo Bueno La Anu No creo que la pille Porque Para bichos gordos Para limpar el mapa Va muy bien Pero para bichos tochos Así en un Nox 150 Por ahí Cosas así No es que se quede corta Es lo siguiente A quedarse corta No sé A ver que hago La Brack La Brack Estaría bastante Lo más Estoy pendiente Lo que pasa Es que para Brack Quiero buscar un Riven Que no sea cariño Y justo Quiero tres stats En concreto Entonces Como tenga que buscarlo Yo Me puedo gastar ahí Un millón de cubos Tranquilamente Esta conquesta 26,4 Eléctrico Es que porquería Que porquería de Brack Que tengo aquí Que tengo aquí Macho No me pilla Pues si me sale La Brack No me pilla La Nucor con radiación Pero es que la Nucor No Es que la Nucor No me acuerdo No me acuerdo Ya lo que era Buscar un arma En concreto Palabra más Que me suena Palabra más Poca broma Sub 20, 30 Intentos Hice Pero vamos Estoy casi seguro De ello Encima sin saber Que estaba tan rota ¿Sabes? Porque Puedo nada más salir Como el resto Ya las tenía Y esto aún Que me dio Por empezar A hacerlo aquí Porque en Senna Que iba Porque digo Bueno Senna Nivel más alto Lo mismo Hay más posibilidades De conseguir un efímero O que le sacan Los más chetos Los stats Chorradas Chorradas Pero Vamos De campeonato Da lo mismo Donde vayas Que se está enterrando Vaya Hombre Ahora es que Venci por el fuego Bienvenido Problemas Es que este juego Hay cosas que Demasiado Demasiado De lmg Y para los que No tenemos Excesivamente Suerte Que siempre Los hay peores Las cosas como son A menos Puso la opción De poder Me metes en un dilema ¿Por qué? No me voy a desardar Otra Me tienes que dar La chacu Que justo De dicha Principia No Es que Lo mismo Lo cambian La puedo convertir A eléctrico Y hacerla Un 60 No No ¿Qué? No 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 Me cuente Mentira No lo No lo he capturado No Me ha contado como capturado Algún consejo Si eres nuevo jugando No te aturulles en información Hay muchísima información en este juego Yo te digo yo cuando entra alguien Juego alguien nuevo Yo siempre le digo lo mismo Luego cada uno que haga lo que quiera Pero que se centre en la aventura de la guerra interna Que te desbloquea muchas cosas del juego Incluido sobre todo el operador Que es bastante clave Y aparte de la guerra interna Por ejemplo Que no vendas nunca mods por crédito Siempre venderlos por endo Vale, céntrate solo por ejemplo En subir vitalidad y fibrado a cero Los que tendrás más adelante Que no son los Al principio te dan unos que son los rotos o algo así No los normales, vale, los que son así marrones Pero que no pone aquí nada de roto ni nada Pues yo subiría eso Vitalidad, fibra a cero El endo me lo gastaría exclusivamente en eso Y que te mires lo del tema maestría Como funcione pues eso Vas a ver que cuando algo ya llega al 30 Exceptuando unas excepciones Valga la redundancia Que cuando llega al 30 Lo tienes con maestría Que desaparece el laurel Pues a no ser que esté muy roto Y que lo vais a abordar ¿Ves? El laurel este Es que quiere decir que esto ya está en maestría O sea, si esto ya no te va a dar más experiencia Con mucho que le metas formas Y lo subas de nuevo Ya no te da experiencia Pues eso, entonces Que siempre vaya subiendo de nivel Para subir un poquito la maestría Y es que poco más Es que es como te pongo a dar Todos los consejos Y es que en serio Te explota la cabeza ¿Sabes? Eso, sacas un blog de nota Y te lo empiezas a apuntar todo Por regla general Tengo por ahí subido un vídeo En el canal en Youtube Que más o menos Lo que te estoy explicando ahora Pues más o menos es eso ¿Sabes? Sobre todo esto La aventura de la guerra interna Que es bastante clave en este juego Tener hecho esto Vale, entonces esto Pues tú cuando entras Te dice aquí Por requisitos Haber hecho Mata a este aquí Desbloquea este nodo No sé qué Y hace la aventura El segundo sueño Y así va retrocediendo Pero el objetivo En teoría es este Vale, y ya está Y el platín Nunca vayas consiguiendo Para Al principio No trogastes en pijotadas Que sea apariencias y tal Ranuras de warfems y de armas Ya está Vale, no sé Un poquito Es que te estoy diciendo Lo básico Porque es que si no No Pero principalmente eso Mientras ya te digo Por ahí tengo un vídeo Que no es por hacer Después del vídeo Y nada O no Por hacer propaganda del vídeo Pero más que nada Que también explico Por ejemplo El tema de los sindicatos Un poquito así por encima Y ya está Pero sobre todo es eso Yo creo que más o menos Con lo que te he dicho De la aventura Y el endo En que gastártelo Vale, que suele ser Principal problema Para la gente Y que tengas en cuenta Lo de maestría Ya está Maestría con que llegues Al 15 Más o menos Creo que al 15 Ya te bloquean Todas las armas Vale, entonces Ya tiene bastante Con ese de montos Tienes para ir tirando Luego ya es ir mirando Poco a poco Lo que te interese Vale, pero También imagina Que una de las aventuras Por ejemplo Te bloquea esto Que es para subir Las armas Entonces también Tu objetivo es llegar A este planeta A esta Para subir warframes Hay mucha gente Que lo sube en el santuario Normal Pero yo La verdad Defilo esta Pues el santuario normal Sé que te pide una semana Que es la leche Las zonas son la leche Y el dron Es algo constante Que sube siempre Los warframes Y poquito más Para que no te explote la cabeza Yo creo que con ese Más o menos Y bueno Y con eso tienes para un rato Para ir haciendo Con las aventuras Simplemente Y que mucho ojo Con los reactores Y catalizadores No se lo pongas A cualquier cosa Si un warframe Tiene la versión prime Y es accesible Cogerla No metas un reactor A un warframe normal Y lo mismo Con las armas Y demás Vale Es que aparte Es eso Es que armas También hasta Ahora mismo Los rotos en el juego Son las melee Y las melee Y demás Hasta nivel 10 O por ahí No tienes Armas que son muy buenas Por eso es tan importante Subir también la maestría Para conseguir ya armas Con las que diga Esto me lo puedo hacer Yo solo Tranquilamente Bueno Espero que Que más o menos Vayas tirando Con eso Pues bueno Lo he dicho Lo voy a ir dejando por aquí Y ya Bueno Mañana más O pasado O cuando sea En fin Merci por haberos pasado Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego